¡Qué felicidad! Suena de miedo, se va a enloquecer Suena de miedo, por este estreno marco Suena de miedo, se va a enloquecer Si me llaman, por este ritmo loco Suena de miedo, por este estreno marco Suena de miedo, se va a enloquecer Suena de miedo, se va a enloquecer